Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Hablando de En este caso vamos a dedicar el Hablando de de esta semana a Anaconda Y para el que todavía no lo sepa, porque parece ser que en comentarios hay gente que todavía no sabe de qué va esta sección Es una sección en la que recopilamos todo lo que hay dentro de una saga Ya sea no solo películas, sino series de televisión, videojuegos, libros, cómics, lo que sea ¿Vale? En estos vídeos yo no doy mi opinión personal, así que si vais buscando eso, no es el momento Vamos a ver qué compone toda la saga de Anaconda y si merece la pena o no ¡Comenzamos! Venga, hablemos de toda la saga de Anaconda y todo lo que compone, ya sea juegos, cómics o lo que sea Por cierto, si queréis una cronología de esta saga en el canal, solo tenéis que comentar en Twitter John CarpysAnaconda y seguirme en dicha red social, además de obviamente nombrarme en ese Twitter No creo que lo haga nadie, pero sería muy gracioso de repente ver John CarpysAnaconda por ahí por Twitter En fin, toda esta saga inició en 1997 con la primera película de todas, Anaconda Película de terror y aventuras dirigida por Luis Llosa y protagonizada por Jennifer Lopez AceCube John Boyd Eric Schultz Jonathan Hyde y Owen Wilson Esta entrega se centra en un equipo de filmación de un documental en la selva amazónica que es capturado por un cazador de serpientes que está cazando una anaconda verde gigante y legendaria La película recibió críticas mixtas, pero fue un éxito en taquilla Recaudó 136,8 millones en todo el mundo con un presupuesto de tan solo 45 También alcanzó el estado de clásico de culto La banda sonora de la película fue compuesta y dirigida por Randy Edelman y lanzada por Edel Records La película fue nominada a 6 premios RACI en el 98, incluyendo Peor Película, Peor Actor para John Boyd, Peor Director, Peor Guión Todos los perdió, ya que ganó todos los premios RACI de Postman en todas esas categorías También fue nominada a Peor Nueva Estrella, a la anaconda animatrónica que se lo llevó Dennis Rodman por Double Team Y también a la peor pareja en pantalla, nominando a John Boyd y a la anaconda animatrónica donde perdió ante Rodman y Jean-Claude Van Damme también en Double Team No todo fue malo, la película también fue nominada para dos premios Saturn que incluyen Mejor Actriz Jennifer López quien perdió ante Jodie Foster por Contact Y Mejor Película de Terror, que fue para The Devil's Advocate finalmente Ganó dos premios Stinkers, incluido el de Peor Actor Secundario y Peor Acento Falso, ambos para John Boyd que por cierto, también ganó el último premio a Most Wanted Debido al gran éxito de esta primera entrega, llegó Anacondas, The Hunt for the Blood Orchid también conocida como Anaconda 2 Película de terror y de aventuras que se estrenó en el año 2004 y que fue dirigida por Dwight Little Es una secuela independiente de la película anterior, pero la segunda entrega de toda la franquicia Anaconda La película sigue a un equipo de investigadores que se prepara para una expedición en la isla tropical de Borneo en el sudeste asiático, Indonesia, para buscar una flor sagrada que, según creen, llevará a los humanos a tener una vida mucho más larga y más saludable pero pronto será acechada y perseguida por las anacondas mortales que habitan en la isla En este caso, la banda sonora de la película fue compuesta por Nerida Tyson Chiu y estrenada por Varese Sarabande Anacondas, The Hunt for the Blood Orchid, debutó en el segundo lugar en la taquilla ganó 32 millones de dólares en los Estados Unidos y un bruto internacional de 38 con un total mundial de 70 Su presupuesto fue de unos 20 millones, por lo que también salió bastante bien parada La película fue nominada a un premio Reiki a peor remake o secuela pero perdió ante Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed Al igual que la primera, la película recibió malas críticas, pero resultó rentable Y mientras haya algo rentable, ¿por qué vamos a pararlo? Supongo que es lo que pensó la compañía Y nació Anaconda 3 Off Spring Es la primera película directa a televisión de la saga Se estrenó en 2008 y fue dirigida por Don Foundleroy Es una secuela de Anacondas y, bueno, es la tercera entrega de la franquicia La película se estrenó en Sci-Fi Channel, como no el 26 de julio de ese año 2008 Y está apodinizada por David Hasselhoff Crystal Allen Y John Rhys Davis La película se estrenó consecutivamente con Anacondas Trail of Blood La cuarta entrega, en Rumanía Al igual que muchas secuelas hechas para televisión La película recibió muy malas críticas por tener poco o nada que ver con las películas anteriores Mala actuación y falta de efectos especiales buenos La música fue compuesta por Peter Meissner Y la película trata sobre un laboratorio científico Que mantiene en cautividad a una anaconda gigante con fines experimentales Cuando esta y otra de las serpientes del laboratorio escapan Empiezan a atacar a los científicos Y un equipo de especialistas deberá intervenir para dar caza a los animales Y le siguió la secuela que grabaron a la vez Anacondas Trail of Blood También conocida como Anaconda 4 Otra película directa a televisión estrenada un año después En 2009 dirigida de nuevo por Don Fauntleroy Patronizada por Christine Allen Lindel Ashby Danny Meadwinter Y John Rhys Davis La película es una secuela de Anaconda 3 Muy directa Y la cuarta entrega de la franquicia Anaconda Se estrenó en el canal Sci-Fi El 28 de febrero de 2009 Como dije antes la película se rodó a la par con Anaconda 3 Cuando se anunció la película por primera vez Estaba programado que David Hasselhoff Apareciera repitiendo su personaje de Stephen Hammett De la tercera película Pero no aparece DVD Veredict le dio 58 sobre 100 de nota Y la llamó enormemente aburrida La música fue compuesta de nuevo por Peter Meissner Una expedición científica se une a un grupo De una poderosa compañía farmacéutica En la búsqueda de una rara orquídea negra Que florece en la profunda jungla de la isla de Borneo El interés por esa flor se debe a que contiene Una poderosa sustancia que alberga Los secretos de la eterna juventud Incluso de la inmortalidad Pero pronto descubren que la orquídea La usan unas serpientes gigantes Para aumentar su tamaño y su vitalidad Si, es similar a la 2 Y le sigue Lake Placid vs. Anaconda Otra película de televisión de terror y comedia Del 2015 Dirigida por Abe Stone Escrita por Berkley Anderson Y protagonizada por Corrie Nemec Yansi Balder Y Robert Englund La película se estrenó el 25 de abril De ese año en Sci-Fi Es un cruce entre las sagas Anaconda y Lake Placid Y la quinta entrega de sus respectivas series La película también funciona como La última entrega de la serie Anaconda Pero no es la última entrega de Lake Placid Aunque eso se debe contar en otro vídeo ¿No creéis? La música corrió a cargo de Claude Fossey Y sus críticas son generalmente Todas negativas Un cocodrilo se bate a cuerpo a cuerpo Contra una anaconda gigante El sheriff de la ciudad deberá encontrar Una manera de destruir a los dos monstruos Antes de que maten a toda la población de la ciudad En enero de 2020 Sony Pictures anunció que se estaba desarrollando Un reinicio Y se contrató al guionista Evan Dougherty Para escribir la película Aunque por ahora no hay más información al respecto Si bien la saga no ha contado con serie de televisión o cómics Si ha estado en otros medios Existe Anaconda The Greatest Cat Es una novela de Hans Bauer Publicada en 2014 Bauer también escribió el guion de la película Del 97 Anaconda y su secuela Anacondas The Hand for the Blood Orchid De papel Pasó a los videojuegos Si, tiene varios El primero Un mod Quake Anaconda Mod Del 97 Para promover el lanzamiento de la película original Sony lanzó un mod de conversión total gratuito Para Quake Mission Pack número 1 Scorch of Armagon Que presentaba nuevos enemigos serpientes Y un gran personaje jefe Anaconda Anacondas 3D Adventure Game Está basado en la película Anacondas The Hand for the Blood Orchid Y sus personajes En este juego Guiarás a un grupo de científicos Que se han embarcado En una expedición A Borneo Para encontrar Y recolectar Una flor muy rara Que solo vive Durante 10 días La legendaria Orquídea de sangre Pero la aventura Comienza con un desastre Tu barco se hunde Después de caer Por una cascada Toda la tripulación Sobrevive al accidente Pero ahora Tendrán que enfrentarse A muchas criaturas peligrosas Cocodriles Serpientes Incluso humanos Intentando cumplir su misión Y encontrar la flor Hay una empresa farmacéutica Que está realizando Algunos experimentos En esa misma zona Esos experimentos Se han salido de control Por lo que dicen Que existe El peligro de riesgo biológico Y harán cualquier cosa Para mantener A su tripulación Lejos del área En Anacondas 3D Adventure Game Controlarás alternativamente A cada miembro De la tripulación Utilizando sus diferentes habilidades Mientras controlas A un miembro Los demás serán controlados Por el ordenador Bueno Son NPCs Y ya está Puedes caminar Usar armas Y comunicarse Con su sede Puedes guardar tu progreso Para renunciar el juego Más tarde Hasta que completes Tu misión Finalmente tenemos Snakes on a Bave Es un juego interactivo online Producido en 2008 Para promocionar La película Anaconda 3 Del mismo año No confundir Con una secuela De Snakes on a Plane O algo de eso Este juego Solamente se podía jugar A través de una web Que ya no funciona Por lo tanto No os puedo mostrar Como era el juego El sitio web Falsificaba El tema de la película Snakes on a Plane Con un juego web Que puedes jugar en línea Y es realmente Un juego bastante simple Tienes que unir Dos formas iguales Es decir Tenías que unir Dos serpientes Que fueran iguales Y ibas descubriendo A un bebé Que había detrás Ya está Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el Hablando de Anaconda La saga al completo ¿Qué os parece esta saga? ¿Cuáles os parecen Las mejores películas Que hay dentro de esta saga? ¿Habíais jugado Alguno de sus videojuegos? Todo eso y más Me los podéis dejar Siempre en comentarios Y así pues Hablar un poquito Sobre esta saga Y vuestros gustos Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!